Oh, thank you, thank you, thank you One, two, three, four, five Mi amor, ¿ya se fue el Mateo? Sí, ya se fue Bien chévere ese seringuito, ¿no? Sí ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? No me digas, no me digas ¿Estás componiendo una canción para mí? Sí, mi amor Con tu carita, me inspiro más rápido todavía A ver, más o menos así era ¿Quieres escucharla? Ay, claro, me muero de ganas Ahí, ahí Fernanda, you're my girlfriend Fernanda, you're my wife Fernanda, you're my sweet Fernanda, you're my house Yeah, well Mi amor, no sabía que cantabas en inglés ¿Te gustó? Sí, me encantó Ah, estilo The Kildes, pues, mi amor ¿Da qué? The Kildes, es un grupo que me hizo escuchar Mateo, bien chévere The Killers, querrás decirme, amor ¿Y yo qué dije? The Kildes Ah, bueno, lo mismo, pues, amor Bueno, te voy a cantar de nuevo para que se te quede bien grabada, me lo diga, ¿ya? Ya Dice Lise, lise Fernanda, you're my girlfriend Fernanda, you're my wife Fernanda, you're my house Fernanda, you're my sweet Y seguimos Now, listen to my son Las tonterías que uno hace por amor Amarillo, yellow Rojo, red Azul, blue, blue Blanco